Mundial de la Salud ha generado una advertencia. Vamos a la información de lo que se sabe hasta el momento. Emite una advertencia sobre el sarampión, mientras los casos anuales en Europa se están multiplicando por más de 30. La agencia de la ONU pide esfuerzos urgentes de vacunación en la región para evitar una propagación de esta enfermedad. Aseguran que en esta ocasión el aumento es alarmante, se multiplicó por 30. En los casos en toda Europa, la agencia de la ONU ha informado de un enorme aumento en el número de afectados por esta enfermedad. Según ha dicho, dos de cada cinco casos ocurrieron a niños de entre uno y cuatro años. Uno de cada cinco eran personas de 20 años o más y se espera que la tendencia empeore. Si la gente no se prepara, no previene, pues esto podría continuar, advierte la Organización Mundial de la Salud. El doctor Hans Klug habría dicho, él es el director regional de esta organización en Europa, dice hemos visto en la región no sólo un aumento por 30 veces los casos de sarampión, sino también casi 21 mil hospitalizados y cinco personas que perdieron la vida relacionadas al sarampión. La vacunación es la única forma de proteger a los niños de esa enfermedad potencialmente peligrosa. Se necesita esfuerzos urgentes de vacunación para detener esa transmisión y evitar un mayor contagio, afirma este doctor y bueno, pues parte de la OMS. Ahora, en otros temas dentro de la crisis del Medio Oriente, hay una advertencia que acaba de lanzar el mismo secretario general de la ONU, el que asegura es inaceptable que Israel esté rechazando la solución de los dos estados. El jefe de la ONU asegura que es inaceptable que Israel rechace esta solución. Antonio Guterres aseguró que el rechazo claro y repetido de la solución de los estados en los niveles más altos del gobierno israelí es inaceptable y apeló a un mayor acceso de la ayuda en todo Franja de Gaza. Dice toda la población de Gaza está soportando una destrucción a escala y velocidad sin paralelo. En la historia reciente asegura Antonio Guterres al Consejo de Seguridad de la ONU. Nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino, aseguró. Dijo al Consejo que la institución humanitaria es la clave. O sea, la situación humanitaria dice es la clave para darse cuenta que las cosas están pues ahora sí que siendo un caos y es que dice el pueblo de Gaza no sólo corre el riesgo de perder la vida o resultar herido por el implacable bombardeo sino que también corre la posibilidad cada vez mayor de encontrar enfermedades infecciosas como la hepatitis A, la disteria, el cólera, entre otras. En otro tema fíjense que la India ha superado a Hong Kong como el cuarto mercado de valores más grande del mundo. La India se está convirtiendo pues en una potencia cada vez más clara para pues bueno competir ya a niveles como China o los países más potentes del mundo. Según los datos compilados por Bloomberg, el valor combinado de las acciones que cotizan en la bolsa de la India alcanzó los 4.33 billones de dólares al cierre de lunes frente a los 4.2 billones de dólares de Hong Kong. El mercado de valores de la India superó a Hong Kong por primera vez en otra hazaña para la India en bueno en Asia digamos que la competencia está durísima cuyas perspectivas de crecimiento y reformas por las reformas políticas que ha hecho se han convertido en una de las favoritas para los inversores o sea la India está atrayendo muchos negocios y esto pues bueno también empieza a ser cada vez más importante. Las acciones de la India dicen ha estado en auge gracias a una base de inversores minoristas en rápido crecimiento y fuertes ganancias corporativas según ha reportado. El país más poblado del mundo se ha posicionado como una alternativa a China atrayendo capital fresco tanto en inversores como en empresas globales gracias dice a su configuración política estable y una economía impulsada por el consumo sigue siendo o sigue estando entre las primeras naciones de más rápido crecimiento aseguraron. India dice tiene todos los ingredientes adecuados para impulsar aún más de crecimiento dice Ashish Gupta director de los de las inversiones de Axis Mutual Fund en Mumbai y regresando al tema del Medio Oriente Qatar está confirmando ya por fin las negociaciones dice realistas serias para un alto al fuego o al menos una tregua en Gaza Qatar confirmó actualmente hay negociaciones entre Israel y el grupo jamás para alcanzar una tregua en la franja de Gaza pero advierte que bueno pues hay trabas que hay situaciones que no han permitido que avance rápido dice no puedo dar detalles ahora pero estamos involucrados en negociaciones serias entre las dos partes y eso nos hace optimistas dice en rueda prensa el portavoz de relaciones exteriores de Qatar Majed Al Ansari lamenta también dice que bueno pues hay una serie de problemas desafíos que ahora mismo no han permitido que fluyan las negociaciones al 100% pero al menos ya se está hablando dice entre las situaciones es lo complicado digamos el rechazo del gobierno israelí encabezado por Benjamín Etanyahu a la creación de un estado palestino independiente y a los llamamientos al desplazamiento de los habitantes de Gaza fuera del enclave palestino o sea esta idea de Israel de mandar a los gazatís a todos los 1.9 millones de personas fuera de Gaza ya sea mandarlos a una isla artificial en el mar mandarlos a Jordania o mandarlos a Egipto cualquiera de esos aspectos pues obviamente es inaceptable y bueno pues esto ha hecho que las reacciones sean este pues de obstáculo de desafío de no poder avanzar hacia cualquier potencial alto al fuego dice los desafíos son grandes dice el mismo al Ansari que reitera que la mediación se centra ahora mismo en alcanzar un cese de hostilidades y bueno pues también están pidiendo que liberen a los rehenes en esa zona el 5% ya de los habitantes de la franja han o perdido la vida o resultaron heridos una cantidad impresionante bueno dice la parte israelí debe darse cuenta de que la continuidad de la guerra sólo conduce a más pérdidas habría dicho el mismo vocero de Qatar según las encuestas hasta el momento Donald Trump no tiene rival en su carrera a la Casa Blanca este personaje empieza a preocupar obviamente que pueda regresar al presidente más hasta el mismo crudo el presidente canadiense ya empezó a decir públicamente verdad que si entra a Trump pues las cosas van a ser impredecibles para el futuro de Canadá imagínense o por lo menos en la relación con Estados Unidos se vuelve impredecible la situación y esto va para todo el mundo para cualquier trato cualquier este acuerdo que se haya hecho con Estados Unidos puede variar puede cambiar si Trump entra en funciones por ahora Eli se ve muy lejos de la posibilidad de hacerle competencia a Donald Trump que es pues otra candidata republicana que no se ha bajado el día de hoy se van a saber más resultados y ya lo estaremos comentando en una en la transmisión de la noche más adelante vamos a otra información en unos momentos más gracias por acompañarnos aquí todos los días pues les traemos los reportes más interesantes del mundo vayan dejando esa manita para arriba y si nos pueden recomendar se los agradecemos muchísimo nos vemos en un momento más hasta pronto